Los más fuertes de entre nosotros, The Strong Among Us, por Steve Leons. La fragua llevaba 17 días bajo asedio. Pero lo cierto es que parecían muchos más. Jarrah luchaba por recordar cómo había sido su vida antes del asedio, cuando aún se sentía protegido. Pero descubrió que ya se estaba acostumbrando a que aquella gélida sensación del miedo se apoderase de su corazón, lo que le asustó aún más. El trabajo duro era una bienvenida distracción. Aquel día estaba trabajando en un emplazamiento defensivo. Un cañón Earthshaker a medio ensamblar había sido llevado hasta una enorme grieta en el muro. Jarrah no sabía cómo manejarlo, a pesar de que había desempeñado un pequeño papel en su fabricación, pero podía cargar los pesados proyectiles sobre su hombro y pasárselos a otro ciervo para que los cargara. Al principio, el rugido de la enorme arma le había hecho estremecerse. Pero ahora sus oídos ya se habían acostumbrado, como también se habían acostumbrado al estruendo de los cañones que disparaban desde el exterior. Jarrah llevaba muchos días sin mirar al exterior. Temía lo que pudiera ver, aunque sabía que probablemente no lograría ver nada. Los que atacaban la forja aún estaban lejos, escondidos en sus trincheras y refugios. Jarrah lo sabía sólo una vez, poco después de su llegada, como manchas en horizonte, aunque puede que aquello no fuera más que una simple ilusión óptica. Ahora, el velo de la niebla se extendía sobre la tierra, ocultando aún más las posiciones enemigas. Sabía que los atacantes estaban allí por el rugido de sus cañones. Sus huesos se estremecían con el impacto de los proyectiles más certeros. La forja fuego negro había dotado de Earthshakers a muchos regimientos de la Guardia Imperial. Ahora, una de aquellas unidades era la que bombardeaba sus muros, destruyéndolos. Cada mañana, cada noche, Jarrah rezaba para que se abrieran paso. Y rezaba al emperador para que lo salvara. Jarrah apenas conseguía dormir. Los pocos lugares confortables, los escasos bloques de habitáculos y las grandes salas administrativas habían sido requisados por los invasores de llama negra. Jarrah se acostó envuelto en una vieja manta contra la fría superficie de hierro de una prensa averiada. Llevaba semanas sin bañarse. La forja tenía el tamaño de unas 100 manzanas de una ciudad. Allí, en sus profundidades, la única luz era actínica, antinatural. Jarrah no tenía la menor posibilidad de medir el tiempo, si acaso, solo por las sirenas que seguían sonando para avisar del cambio del turno de trabajo. No se levantaba cuando sentía que ya había dormido lo suficiente, sino cuando los músculos de su cuerpo le dolían demasiado como para poder seguir tumbado. Cogió la comida que le dieron. Todavía quedaba mucha, pero las raciones parecían reducirse día a día. Jarrah hirvió la avena grisácea en un chispeante hornillo y se unió a un agotado grupo de trabajadores para comer y conversar con ellos en voz baja. Os lo digo yo dijo un hombre ya mayor, con rostro enfermizo. Jarrah no sabía cómo se llamaba, pero sabía que había trabajado en grinding. Son el cuerpo de la muerte Krieg. A esos son los que han enviado para recuperar llama negra, a un regimiento Krieg. Al menos la mitad de los que le estaba escuchando, incluyendo a Jarrah, le miraron perplejos. El hombre suspiró. Los vi en una picto, grabación. Eso debió ser, no sé, hará unos 20 años. Son especialistas en asedios. No les importa cuál es su objetivo, si tardarán semanas, o incluso meses, ellos cavan y esperan. Me enteré de un asedio que duró más de 10 años. Una luz brilló en los ojos del hombre con el rostro amarillento, se aclaró la garganta y miró hacia otro lado. Un par de cultistas con deshilachadas túnicas negras y sus enloquecidos rostros cubiertos de tatuajes blasfemos, pasaron a su lado, pero ni siquiera les miraron. El hombre reanudó su narración, esforzándose por mantener un tono neutro. He visto imágenes de ellos en acción. Nunca vacilan. Por cada uno que caía, otros dos, tres, o cuatro más se alzaban para reemplazarlo, y continuaban avanzando, sin detenerse. Jarrah se imaginó a una multitud de guardias con brillantes armaduras, destrozando a los tatuados ocupantes de llama negra, pisoteándolos. Sintió una oleada de esperanza, pero la reprimió. Lo mismo que el narrador, no se atrevía a manifestar su lealtad. En aquel momento, ningún cultista los estaba vigilando, pero podía haber traidores entre sus compañeros. Hacia solo dos noches que se había despertado con los gritos de unos de ellos, maestros. Maestros. Estos hombres están conspirando para matar a los sentinelas y abrir una de las puertas a nuestros enemigos. Jarrah se había encogido debajo de su maltratada manta, tapándose los oídos y odiándose por no poder hacer nada. Había intentado olvidar el sonido de los disparos y los torturados gritos tras la llegada de los túnicas negras. Los cultistas se llevaron con ellos a tres de los ensangrentados presuntos conspiradores y abandonaron allí un cadáver, para que supudriera. El chivato había aferrado a la túnica de uno de los cultistas, balbuceando, os he servido bien. ¿Me recompensaréis? Alejado con una fuerte patada, el informante había corrido a acurrucarse en un rincón, quejándose. Cuando Jarrah se volvió a despertar, el informante había muerto, alguien le había cortado la garganta. Al menos, eso le convenció de que no todos sus antiguos compañeros de trabajo se habían convertido. La mayoría de ellos se dedicaban a agachar la cabeza, como él, haciendo todo lo posible por sobrevivir. Sin embargo, incapaz de distinguir entre leales y herejes, no era capaz de adivinar quién podría ser el siguiente en caer. Escuché, susurró un joven un alborotado pelo rubio, escuché que Garran y los demás habían muerto. La noticia fue recibida por una serie de murmullos, pero ninguno de los presentes parecía sorprendido. Yo he escuchado mismo dijo alguien más. Me dijeron que sus cuerpos, comenzó a decir tembloroso, me dijeron que se los habían llevado y que sus cuerpos aparecieron cubiertos de furúnculos y de llagas, deformados. Como si su piel y sus huesos se hubieran derretido. Algunos de trabajadores estuvieron a punto de realizar el signo de la quila, pero se contuvieron. Yarrá miró la insípida avena de su cuchara y la volvió a dejar sobre el plato. Hacía ya dos meses, cuando los cultistas se habían infiltrado y apoderado de la forja llama negra, habían matado a todos los jefes de turno, los administradores y al personal de seguridad. Solo se habían salvado los trabajadores que no habían intentado luchar contra ellos. Durante los primeros días, los herejes los habían presionado para que volvieran al trabajar, para forjar y montar las armas que tendrían que usar contra los soldados que, sin duda alguna, el emperador enviaría para recuperar la forja. La mayoría de las forjas del complejo habían dejado de funcionar. Los cultistas habían ejecutado a decenas de sospechosos, culpándoles de sabotaje, aunque se rumoreaba que incluso habían hecho con ellos cosas mucho, mucho peores. Lo más probable es que los cultistas fueran los auténticos culpables de todos los problemas de la forja. No tenían ni la menor idea de cómo manejar aquellas instalaciones, ni de cómo servir a los espíritus de las máquinas, ni cómo controlar las imprescindibles rutinas diarias. Solo se preocupaban de sus placeres terrenales y de los rituales heréticos que realizaban en secreto, tras puertas aseguradas con cadenas. Obligaban a trabajar muy duro a sus prisioneros, pero, a menudo, la orden de un cultista era anulada por la de otro, lo que no hacía más que aumentar la confusión. Determinadas tareas, minúsculas, pero cruciales, habían sido descuidadas, provocando el colapso de los complejos fabriles que dependían de ellas. Jarrah trabajaba ensamblando los componentes menores del sistema de puntería de los Earthshaker, pero su puesto desapareció al desaparecer las piezas que montaba. No había sido reasignado a ningún otro puesto de trabajo, y tenía miedo a permanecer inactivo. No sentía el menor deseo de ser conducido más allá de las puertas cerradas con cadenas, donde compartiría el mismo destino que el desafortunado Garran y sus amigos. ¿Cuánto tiempo crees que falta? Preguntó el joven rubio. Los soldados llevan ya mucho tiempo fuera, y me da la impresión de que no se están acercando. Lo harán dijo el hombre de rostro amarillento con tranquila certeza. Dijiste que esperarían. Meses si fuera necesario. Solo podemos estar seguro de una cosa sintió el hombre mayor. El cuerpo de la muerte Krieg atravesará esos muros, de eso podéis estar seguros. Es solo cuestión de tiempo. Pero si la mitad de que hemos oído sobre los cultistas y sobre los poderes que están tratando de convocar aquí, puede que lleguen demasiado tarde. Tras esas palabras, los trabajadores se sumergieron en un osco silencio. Yarrá añadió su plato al montón de vajillas sucia que nadie se ocupaba en lavar y salió hacia su puesto. Vio un tranvía que se dirigía hacia él, corrió para alcanzarlo, y subió a la parte trasera. El tranvía fue serpenteando a través de los sinuosos y sombríos túneles de la forja, con los pasajeros subiendo y bajando. Algunos de ellos hablaban, con los habituales tonos quejumbrosos. Yarrá los escuchaba, siempre ansioso de nuevas noticias, de algún tipo de esperanza. Pero él nunca decía nada, evitando las brillantes miradas de los cultistas que pasaban junto a él. Aquello era lo más seguro. Tras no haber sido asignado a la fabricación del Earthshaker, Yarrá estuvo varios días sin hacer nada, y buscó ansiosamente un nuevo trabajo. Encontró a dos trabajadores que luchaban por dominar el enorme cañón y les ofreció su ayuda. Ya conocía a Talan, el cargador del cañón. Su piel era bronceada, y con sus músculos desarrollados por toda una vida trabajando con pesados martillos. No conocía al delgado y enérgico artillero, y ni siquiera se habían presentado. Comparado con Talan, Yarrá se sentía torpe e insignificante. Al principio se había esforzado para intentar igualar el ritmo de trabajo del musculoso trabajador, y para entonces, o bien se había adaptado a la inmutable rutina de agacharse, levantarse, girarse y volverse a agachar, o Talan se había cansado y trabajaba más despacio. Yarrá trataba de no pensar en lo que estaba haciendo. Rezaba para que ninguno de sus proyectiles arrebatara una vida. Los soldados que asediaban la forja seguían a salvo en sus trincheras. El objetivo del bombardeo era, simplemente, evitar que salieran de ellas. Solo estaban retrasando su avance, lo cual ya era suficientemente preocupante. Un hombre más valiente podría haber confiado en sus compañeros. Podría haberle sugerido que disparasen menos, quizás solo cuando eran observados. Les podría haber propuesto manipular las miras del arma, para que los proyectiles quedaran cortos. Podría haber dañado el arma de forma irreparable. Talan cargó un proyectil en la cuna del Earthshaker y retrocedió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de su mano. Espero que le arranque la cabeza a algún soldador efunfuñó. ¿Por qué no nos dejan en paz? Nosotros no los invitamos a venir. Yarrá miró al hombre musculoso, y se sintió como si fuera la primera vez que lo veía. De repente, se dio cuenta de que el haber permanecido callado había sido toda una bendición. La cara de Tayan no estaba manchada de hollín, como había supuesto, sino cubierta de tinta, que formaba en su mejilla una forma borrosa que se alargaba hasta su cuello. Una forma que Yarrá ya había visto en el rostro de los cultistas. Era una estrella, formada por un círculo negro del que emergían ocho lanzas puntiagudas. Si se marcharan, nos quedaríamos tranquilos continuó Tayan. Podríamos vivir como lo hacen los maestros, dedicados a toda una vida de placer. Sin la protección del emperador, gruñó el artillero, sin apartarse de su puesto. ¿Y qué ha hecho el emperador por nosotros? Escupió Tayan. Me he estado rompiendo la espalda durante veinte años, trabajando diez horas al día para él. ¿Y a cambio de qué? Después de aquella palabras, Tayan miró a Yarrá, que se movía con torpeza. Yarrá no estaba preparado para aquella prueba, y evitó pronunciar alguna blasfemia en voz alta. Forzó su labios a esbozar una débil sonrisa, esperaba que lo suficientemente comprensiva, pero se odió a sí mismo por hacerlo. ¿Crees que los cultistas nos permitirá unirnos a ellos? preguntó en voz baja el artillero. Eso nos dijeron, ¿no es así? Nos dijeron que todos aquellos que quisieran unirse a su causa serían bienvenidos. Dijeron que podíamos salvarnos. ¿Qué podríamos ser libres? Yarrá escuchó un repentino ruido y se dio la vuelta. Esperaba encontrar a un cultista detrás de él, quizás con un cuchillo en la mano para castigarle por sus desleales pensamientos. En vez de eso, solo vislumbró una oscura y encorvada figura deslizándose por la curva del túnel. Era, más o menos, de forma y tamaño humanoide y, sin embargo, había algo en ella que hizo que se estremeciera de terror. Aquella noche, las conversaciones alrededor de las mesas trataron sobre los monstruos. Él, o ellos, nadie estaba completamente seguro. Había sido vislumbrado por toda la forja, siempre rodeados por las sombras. Las descripciones variaban enormemente. El monstruo, o los monstruos, tenían ocho extremidades, o solo dos. Una boca babeante repleta de afilados dientes, o múltiples fauces más pequeñas situadas sobre su cuerpo deforme. Los monstruos tenían garras, o tentáculos, o ventosas, y las colas, supuestamente delgadas, estaban cubiertas de púas o eran bifurcadas. Los que los habían visto estaban de acuerdo en que su pálida y grisácea piel colgaba en pliegues de los retorcidos esqueletos de los monstruos, cubiertos de cicatrices y furúnculos. Se oían muchas murmuraciones sobre los rituales secretos de los cultistas, y todos estaban de acuerdo en que los monstruos estaban vinculados a ello. ¿Los habrán invocados para proteger la fragua? preguntó alguien. ¿O les han enviado para castigarnos? siguió otro, con voz temblorosa. Yarray ya se había convencido a sí mismo de que había estado imaginando cosas. Ahora, el recuerdo de la fugaz y poco clara figura del túnel le hizo sentir náuseas. No escuchó ningún informe sobre que los monstruos hubieran atacado a alguien. Sin embargo, se comentó mucho que había trabajadores que llevaban varios días desaparecidos. Algunos pronto habían vuelto a ser vistos, con vida y bien, pero otros, nunca volvieron a aparecer, y solo podían especular. Yarray se preguntó que habría quedado de él, de Talon y de su artillero, si el monstruo no hubiera preferido pasar de largo. ¿Quién los habría echado de menos? Se preguntó. ¿Alguien llegaría simplemente a darse cuenta de que habían desaparecido? Yarray sabía que las cosas se ponían realmente mal cuando los cultistas empleaban el sistema de megafonía para insistir que no sucedía nada. Llevaba mucho tiempo sin escuchar los chirridos y silbidos de los viejos altavoces Vox, y se sobresaltó al oírlos. El cultista, cuya voz resonó a lo largo de toda la forja, parecía borracho. Divagó largamente sobre el poder y la libertad, y maldijo repetidamente al emperador. Damos la bienvenida a las criaturas engendradas que podrán a prueba nuestra fe dijo, nuestra resolución a deshacernos de los grilletes imperiales. Los más resueltos de entre nosotros no deben temer a las mutaciones. Aquellas palabras molestaron a Yarrá. ¿Significaban, como parecían estar de acuerdo los murmullos que lo rodeaban, que los monstruos matarían a los enemigos de los cultistas? Recordó el destino de Garran y sus conspiradores, la espeluznante descripción de sus desfiguraciones después de haber muerto y otro pensamiento, ese mucho más sombrío, echó raíces en sus pesadillas. Tomó un largo trago de su vaso, en parte para cubrir la repulsión que tenía claramente grabada en su rostro. La forja llama negra se extendía junto a numerosos ríos subterráneos, por lo que, al menos, tenían mucha agua, bombeada como refrigerante natural. Aquella noche, Yarrá se arrodilló al lado de la prensa averiada, dando la espalda a los gruñidos y ronquidos de sus compañeros. Empañó con el bau de su respiración la esfera de vidrio de uno de los diales y la frotó con una manga mugrienta hasta que pudo ver su débil reflejo. Levantó un tembloroso dedo, cubierto de hollín húmedo. Rezó al emperador, rogándole que lo comprendiera. No es que hubiera perdido la fe, pero los soldados del emperador no estaban allí, no podían protegerle. Él tenía que protegerse hasta que llegaran y, como no era un guerrero, solo se le ocurrió una forma de hacerlo. Yarrá llevó su dedo hasta su mejilla, y dejó que su larga uña se clavara en su piel. Apretó los dientes y marcó su rostro con la borrosa imagen de una estrella de ocho puntas. El vigésimo día, el cuerpo de la muerte Krieg irrumpió en la forja llama negra. Yarrá se enteró de aquel suceso a través de unas palabras llenas de pánico anunciadas a través de los Vox. Si valoráis vuestra libertad, si valoráis vuestras vidas, debéis luchar contra ellos. La dotación del cañón, los tres hombres, intercambiaron miradas, cada uno solo viendo la indecisión en los ojos de los demás. —¿Seguimos disparando? —preguntó un impotente Talan. No sabían dónde se había producido la incursión, aunque era obvio que debía ser muy lejos de su posición. A través del agrietado muro, nada había cambiado. Solo veían humo, solo escuchaban el rugido de los disparos. Yarrá llevaba tanto tiempo esperando aquel momento, que ya no le parecía real. —No permitáis que nos venzan, no cuando estamos tan cerca. Mantenerlos alejados. Debéis mantenerlos lejos de nosotros. —Siguieron una serie de ruidos y golpes distorsionados. Luego, otra voz, más segura y autoritaria, chirrió por los altavoces. —A todos los trabajadores, preséntense inmediatamente en sector suroeste. Los rezagados serán castigados. Los compañeros de Yarrá se pusieron rápidamente en movimiento. Se encontró corriendo con ellos, aunque aquello era lo último que querían hacer sus piernas. Buscó una ruta por la que escapar, un lugar donde esconderse hasta que terminaran los combates. Pero, ¿y si no terminaban? ¿Y si los atacantes eran rechazados? ¿Y si aquello no era más que otra prueba? Pero ya era demasiado tarde. Más hombres salieron corriendo de los túneles que le rodeaban, arrastrando a Yarrá con ellos. Llama Negra había empleado a decenas de miles de trabajadores, superando significativamente al número de los atacantes, pero ellos, al igual que él, habían optado no por luchar, sino por sobrevivir. Después de todo, ¿qué otra cosa habían hecho durante toda su vida, sino seguir órdenes? Se escuchó el rugido de un motor, el chirrido de unas ruedas. De pronto, un tranvía apareció a su lado. Alguien agarró por los brazos a Yarrá y lo arrastró hasta el vehículo. El tranvía estaba sobrecargado, los pasajeros caían de él, pero Yarrá estaba atrapado por la masa de cuerpos sudorosos. La mayoría de los trabajadores parecían tan perdidos como él, pero también había entre ellos cultistas con sus ropajes negros, así que nadie podía expresar sus temores. El tranvía se movía poco más deprisa de lo que Yarrá lo hubiera hecho corriendo. Las paredes de los túneles se deslizaban a su lado con una dolorosa lentitud. Y no es que estuviera ansioso por llegar a su destino. ¿Esperaban sus captores que luchara por ellos? Tal vez fuera eso. Por primera vez le sorprendió cuántos trabajadores habían dibujado estrellas en sus rostros. Yarrá vislumbró la figura de alguien que había conocido bien, un viejo capataz, y se hundió al verlo vestido con una túnica negra. Sintió los combates mucho antes de que pudiera verlos. Sintió las ondas expansivas de las granadas estallando sobre el suelo. Oleadas de calor chocaron contra su rostro. Yarrá escuchó gritos de ira, de desesperación, de horror y de muerte. El túnel desembocó en una zona de la fragua que nunca había visto. El tranvía estaba bloqueado por amasijo de cuerpos retorcidos. Los cultistas gritaban órdenes, pero Yarrá no podía escucharla sobre el clamor de la multitud. Algunos pasajeros desmontaron, así que él siguió su ejemplo. Pasó los siguientes minutos marchando en una dirección y siendo empujado en otra. Cada vez que escogía una dirección hacia la que marchar, chocaba con trabajadores que se dirigían en dirección contraria. Finamente, vio cómo se repartían algo que parecían herramientas pesadas de la caja de otro vehículo. Esto al menos le indicó una dirección a la que dirigirse y un propósito, por lo que comenzó a avanzar y a abrirse paso a codazos para seguir hacia adelante. Razonó que, con un arma en sus manos, se sentiría menos indefenso. Casi había llegado al vehículo cuando una mano firme le sujetó por el hombro. Yarrá se volvió y, horrorizado, contuvo el aliento al ver a un cultista detrás de él. Nunca le había tocado uno, y toda su piel se estremeció. Podía oler la corrupción en el aliento del cultista. Se esforzó por no retroceder, por mantenerse firme, como si no tuviera nada que ocultar. Unos ojos estrechos y oscuros parecieron mirar en el interior de su alma. Entonces, para su inmensa sorpresa, el cultista le puso un arma en las manos. Era un fusil láser, nuevo, reluciente. Yarrá lo miró boquiabierto. Quiso preguntar, ¿por qué yo? Pero el cultista se había ido, y de nuevo estaba atrapado de nuevo por las mareas de la multitud. Esbes lo estaban empujando en una dirección definida, hacia una amplia galería con barandilla que conducía a una enorme sala con los techos muy altos. Por delante de Yarrá y a su alrededor, los trabajadores que habían estado aterrorizados, que habían sido tomados como rehenes, que habían sido maltratados, humillados y esclavizados por lo herejes, empuñaban martillos, masas, llaves y soldadores para defenderlos. Llegaron hasta la galería, donde los maestros de los cultistas vestidos de negro los separaron en dos corrientes que fluían a izquierda y derecha. Allí los sonidos de la batalla que les llegaban desde abajo eran ensordecedores, ahogando el ruido de las pesadas botas sobre los escalones de metálica del suelo. Las nubes de hollín hacían que el aire fuera cálido, oscuro y pesado, continuamente atravesado por los destellos de las explosiones. Lo único que Yarrá podía hacer era apretar los dientes, agachar la cabeza e intentar capear el temporal. Tropezó y se apoyó contra la barandilla. Durante un terrible instante pensó que se iba a caer, pero logró agarrarse y continuó abriéndose paso hacia donde relampagueaban los destellos de la batalla. Se dio cuenta de que estaba pasando por encima de una nave de ensamblaje. Seis formas angulosas estaban alineadas en dos filas, como si estuvieran preparadas para salir por las puertas. Eran basilisks, plataformas autopropulsadas de artillería, cuatro de ellos con los cañones Earthshaker ya instalados. Las puertas de la nave habían sido destrozadas y un torrente de atacantes las estaba atravesando. Yarrá no pudo distinguirlos bien a través del humo que los envolvía, pero no vio ninguna brillante armadura. Los asaltantes fueron recibidos por diez veces más trabajadores armados, que se lanzaron contra los invasores rugiendo y agitando llaves industriales, pero muchos fueron derribados al instante por los disparos de los fusiles láser o por las bayonetas. Los invasores se apiñaron alrededor de los inmóviles basilisks, sin apenas margen de maniobra. Los Volter montados en el casco de los vehículos aullaban salvajemente, lanzando torrentes de proyectiles que trituraron a amigos y enemigos por igual. Uno de los Earthshaker disparó un proyectil incendiario con un rugido apocalíptico. El obús atravesó las destrozadas puertas, pero las cegadoras llamas de su explosión penetraron en la nave, consumiendo a decenas de trabajadores. Más oficiales de los cultistas se acercaban a Yarrá. Estaban dirigiendo a la gente a los huecos de la galería, donde unas largas y estrechas escaleras de acero se sumergían en el abismo. Los pocos trabajadores que se resistían a descender eran golpeados con palos hasta que lo bajaban o simplemente acuchillados. Un hombre fue arrojado por encima de la barandilla y cayó gritando. A Yarrá le sudaban las manos que aferraban el arma, mientras pensaba que el fusil laser le sería de muy poca utilidad entre toda aquella carnicería. Un hombre más valiente habría vuelto el arma hacia los cultistas más cercanos, quizás logrando acabar con la vida de uno de ellos a cambio de la suya. Quizás incluso más, si tuviera fe en su puntería. Pero, cuando llegó su turno, Yarrá sujetó torpemente el fusil bajo un brazo, pasó a la escalera y comenzó a descender. La bajada le pareció eterna. Los cultistas empujaban cada vez más y más gente por la escalera, que se retorcía y temblaba bajo todo aquel peso. Yarrá se aferraba a cada peldaño para salvar su vida, pero no podía parar si no quería que la bota del hombre que lo seguía le pisara la cabeza. Cuando esto sucedía, lo único que podía hacer era pisar la cabeza del que iba por debajo de él. Varios trabajadores pasaron junto a él mientras caían al vacío. Una temblorosa mano se agarró al mono de trabajo de Yarrá, pero, asustado, la soltó para evitar que lo arrastrara en su caída. Finalmente, sintió algo sólido bajo sus pis. El suelo de la nave, pensó, pero aquello se estremeció y se movió bajo él. Había aterrizado sobre un montón de destrozados cadáveres. Yarrá ni siquiera se atrevió a mirarlos y se marchó corriendo tan rápido como pudo. Fue arrastrado por otra multitud. Esta vez intentó resistirse y luchar contra la marea humana. Buscó una ruta de escape y vio una puerta en la parte trasera de la nave que seguro conducía de vuelta a la forja, pero estaba vigilada. Cada vez más trabajadores bajaban por las escaleras de la galería, y aquellos que no se movían con la multitud eran arrastrados al suelo y pisoteados hasta la muerte. Yarrá se encontró entre dos de los basilisks. Uno de ellos había rechazado a sus atacantes, y ahora avanzaba lentamente. Hizo un gesto de dolor cuando el vehículo disparó su cañón, ahogando el resto de los sonidos. El otro autopropulsado había sido reventado, el humo brotaba por sus escotillas mientras que los esqueletos carbonizados de la tripulación ardían en su interior. Aún no podía ver a los invasores, pero no podían estar muy lejos. Estaba pisoteando los amontonados cuerpos de los que le habían precedido. La única esperanza de Yarrá era, de alguna manera, indicar a los soldados Krik que él era su aliado, un inocente que necesitaba de su protección. Una muy vaga esperanza, porque lo más probable era que un proyectil explosivo lo matara antes de que llegaran a verlo. De pronto, recordó el fusil láser que llevaba. Los cultistas, y los desesperados e irracionales trabajadores que le rodeaban, esperaban que lo usara. Yarrá no podía ver nada, pero entrecerró los ojos y fingió apuntar, como si estuviera a punto de disparar. De repente, alguien le empujó y casi perdió el equilibrio. Tomarse tanto tiempo para apuntar ya no era una opción. Levantó el fusil sobre las cabezas de los trabajadores y apretó el gatillo. El fusil láser lanzó una ráfaga de rayos. Pese a que el arma apenas tenía retroceso, Yarrá se estremeció y casi dejó caer el fusil mientras disparaba en automático. No se había dado cuenta de aquello y rezó para que no le hubiera acertado a nadie, aunque le era imposible el saberlo. De pronto, dos hombres que tenía frente a él desaparecieron de su línea de visión, sin que Yarrá supiera que les había ocurrido, y avanzó por el espacio que había quedado libre. Entonces los vio. Soldados del cuerpo de la muerte Krieg, seis de ellos. No era de extrañar que no les hubiera visto desde arriba, ya que iban completamente vestidos de negro, como los cultistas. Llevaban abrigos negros, cascos negros y chalecos antibalas. Yarrá se quedó mirando sus máscaras antigas negras, cuyas lentas opacas les daban un terrorífico parecido a las cuencas vacías de los cráneos. Los soldados enmascarados luchaban incansablemente. Rodeados por una multitud de trabajadores presas del pánico, sin espacio para disparar sus armas, luchaban con sus bayonetas, cuchillos y puños, golpeando con una terrible precisión, casi rítmica, como si fueran alguna de grandes prensas de la fragua, reduciendo a sus vacilantes e inexpertos contrincantes a ensangrentados pedazos de carne. El corazón de Yarrá se hundió cuando uno de los soldados Krieg, y luego otros dos más fueron finalmente derribados, abrumados por el número de sus atacantes. No sabía si sentirse inquieto o aliviado. Al menos uno de los soldados caídos siguió luchando, arrastrando a dos hombres al suelo junto a él. Al mismo tiempo, otro de los soldados cogió una granada de su cinturón y la lanzó sobre las cabezas de sus atacantes. La granada cayó en medio de la multitud, en algún lugar por detrás de Yarrá, pero lo suficientemente cerca como que lo bañara el calor abrasador de la explosión. La multitud se estremeció, empujándole hacia adelante y, de pronto, se encontró cuatro soldados de Krieg frente a él. Yarrá no podía distinguirlos de los otros, por lo que él sabía, bien podrían haber sido los soldados caídos que se le habían levantado. Llevaban las mismas máscaras negras y luchaban con la misma resolución. Un hombre más valiente podría haber hecho algo. Un hombre más inteligente podría haber sabido qué hacer. Cuando un rostro sin rasgos, cubierto por una máscara antigás se volvió hacia él, se quedó helado. Era un aliado, se recordó a sí mismo, pero no vio nada en los ojos vacíos del soldado del cuerpo de la muerte que confirmara ese pensamiento. No vio piedad, ni compasión, ni razón. ¿Cómo podía haberla? El brazo del soldado de Krieg se echó hacia atrás, algo metálico brilló en su enguantada mano negra. Yarrá apenas logró vislumbrar un repentino movimiento borroso mientras algo pasaba junto a su oreja derecha. El ser, un horror con múltiples extremidades, grisáceo, carnoso, se estrelló contra el soldado Krieg en un torbellino de garras, dientes y sangre. Un segundo más tarde ambos habían desapareció, como si ninguno de los hubiera sido real, sino una encarnación de las peores pesadillas de Yarrá. Comenzó a sudar al darse cuenta de lo cerca que había estado de la muerte, en lo que lo había salvado, o mejor dicho, lo que había proporcionado unos cuantos segundos más de vida. De repente se dio cuenta de que los soldados llenaban su campo de visión, una horda de apariciones enmascaradas que se dirigían hacia él, implacables, imparables. Algunos de los trabajadores portando fusiles láser les dispararon, desesperados. Algunos de los soldados cayeron, pero sus filas no parecían reducirse. Ni un solo soldado retrocedió un solo paso, como si desafiaran a la muerte. Cada uno de ellos parecía estar satisfecho en caer hecho pedazos y con eso conseguían sus compañeros avanzar unos centímetros. Tampoco se detenían a distinguir entre amigos o enemigos. En ambos bandos del conflicto parecía haber monstruos. Jarrah se preguntó por qué no lo había visto antes. El cuerpo de la muerte Krieg era una inhumana máquina de matar. El emperador no les había enviado allí para salvarlos, sino para destruirlos. Aquel fue su último pensamiento consciente durante un tiempo. No se enteró de lo que provocó la explosión. Solo la percibió durante una fracción de segundo, antes de que sus sentidos se desconectaran para salvar su cordura. Pensó que había muerto. Cuando se despertó, Jarrah no podía respirar. Se movió instintivamente, e intentó incorporarse, sintiendo como algunos pesos muertos se deslizaban sobre su cuerpo. Se las arregló para despejar sus ojos y se sentó, respirando con dificultad. El humo le llenó los pulmones y tosió bilis, mezclada con coágulos de sangre. Su cuerpo comenzó a reaccionar, con cada uno de sus nervios enviándole dolorosas punzadas. Durante un momento no supo ni dónde se encontraba. Se sentía mareado. Una neblina blanquecina envolvía todo el hangar, y solo podía ver unos pocos metros en cualquier dirección en la mirase. En esos pocos metros, pudo ver escombros y cuerpos desmembrados. Volvió a ser capaz de razonar y supo que no podía haber ido muy lejos. Más bien, todo lo que le rodeaba era lo que había cambiado. La parte delantera de nave se había derrumbado. Afortunadamente, Yarrá había estado lo suficientemente atrás como para no haber acabado por enterrado completamente por los escombros. Aún así, varios grandes pedazos de roca negra le habían caído cerca, y lo más probable es que las personas que le rodeaban estuvieran muertas. Escuchó gemidos entre el lúgubre y sombrío silencio que le rodeaba y una débil suplicando ayuda. Alguien más había tenido la suerte de salvarse, como él. Débilmente, a través de una neblina de pesadilla, se dio cuenta de que parte del peso que lo inmovilizaba era cálido y suave. Había tenido mucha suerte, solo podía entenderlo así. No sabía cuándo tiempo llevaba allí y se sentía terriblemente confuso. Se le ocurrió que la explosión pudo haber sido provocada. Los cultistas habían enviado a sus cautivos para que murieran por ellos por una simple razón, para ganar tiempo, el necesario para colocar las cargas explosivas. Habían sellado la brecha en los muros de llama negra a la vez que aplastaban a sus invasores y a muchos de sus trabajadores. Yarrá escuchó un familiar y sordo rugido. Las armas de asedio del exterior estaban volviendo a disparar. Recordó lo que el hombre mayor de rostro enfermizo les había dicho sobre la inagotable paciencia de los soldados Krieg. Puede que se hubieran obligados a retirarse, pero no habrían ido demasiado lejos. Sin embargo, por ahora, la batalla había terminado. Yarrá cerró los ojos, e incluso es posible que se volviera a dormir. Se estremeció cuando los restos sobre los que estaba tumbado comenzaron a moverse. Escuchó voces, pero no pudo distinguir a qué distancia estaban. No se atrevió a gritar, no hasta no saber a quienes pertenecían. Intentó ponerse en pie, pero su pie izquierdo aún seguía atrapado. Yarrá intentó liberarlo, pero un agudo dolor le atravesó el tobillo. Desesperado, intentó apartar los escombros que lo retenían, pero solo consiguió partirse las uñas y hacerse cortes sangrantes en las palmas de sus manos. La cabeza le daba vueltas, tuvo que cerrar los ojos y respirar profundamente. La descarga de adrenalina que le había hecho seguir adelante hasta ese momento, se agotó. Se sentía tremendamente cansado. Se vio obligado a trabajar en su problema de forma más metódica. Le tomó varios largos y ansiosos minutos, pero finalmente consiguió liberarse el pie y levantarse sobre sus temblorosas piernas. Mirando hacia abajo, vio su fusil láser, encajado entre dos trozos de plascreto, cubierto de golpes y arañazos. Se inclinó para recuperarlo. Dio un paso tambaleante, luego otro. Los escombros se movían bajo su peso, amenazándolo con caer, lo que le hubiera devuelto a la oscuridad. Una forma oscura surgió del suelo, frente a él. Yarrá dio un traspiés hacia atrás, intentando levantar su arma. ¿Era un amigo o un enemigo? Con un nudo en sus tripas, Yarrá se dio cuenta de que ya no sabía quién era quién. El cuerpo pertenecía a un soldado del cuerpo de la muerte. Su brazo derecho colgaba de su hombro en un ángulo antinatural, claramente roto. Había perdido su casco, la sangre se filtraba por su máscara antigás negra. Su abrigo estaba destrozado. Yarrá podía oír su trabajosa y ronca respiración. Por primera vez, notó que la máscara estaba conectada por un tubo flexible a un respirador que el soldado llevaba sobre el pecho. Era un detalle trivial, pero le hizo darse cuenta de que, después de todo, solo se trataba de un hombre. Un hombre destrozado. El soldado, al notar que Yarrá se acercaba, se acuclilló. No había nadie más a la vista. Aquella era la oportunidad de Yarrá. Abrió la boca para explicar por qué estaba allí, para liberarse de todo el infierno por el que había pasado, para preguntar qué debía hacer el emisario del emperador. Pero no sabía por dónde empezar. Hacía mucho tiempo que no hablaba, y las palabras, demasiadas palabras, se atascaron en su garganta, mezcladas con el humo y el polvo que flotaban en el aire para ahogar en un lloroso silencio. Yarrá vislumbró su reflejo en las lentes negras. Vio cómo le debía ver el soldado de Krik, con su sucio y desgarrado mono. Vio la estrella de ocho puntas gravas con hollín en su cara. Vio el arma que aferraba con fuerza entre sus manos, el arma que los maestros de los cultistas le habían confiado para acabar con sus enemigos. En ese mismo instante vio lo que el soldado estaba haciendo. Un arma de fuego colgaba inerte entre sus dedos rotos. De alguna forma, el soldado había logrado aferrarse a ella obstinadamente y, ahora, con su mano sana, estaba tratando de cogerla, muy cuidadosamente, mientras su hueca mirada permanecía fija en Yarrá. Cuando finalmente la mano del soldado de Krik encontró y se cerró alrededor de la pistola, un grito brotó de los pulmones de Yarrá. No, y antes casi de que se diera cuenta, sin llegar a pensarlo, había levantado su fusil y le había disparado, gritando de nuevo. No. Los rayos láser atravesaron el pecho del soldado como agujas luminosas. Su cuerpo se estremeció, pero no cayó. Yarrá miró horrorizado como, a cámara lenta, o eso le pareció, el cañón de la pistola se dirigía hacia él. No, gritó por tercera vez y volvió a apretar el gatillo. Se dio cuenta de que había cerrado los ojos y tuvo que obligarse a abrirlos. El soldado Krik yacía de espaldas a los pies de Yarrá. No se movía, pero Yarrá no podía saber si realmente estaba muerto o no. La máscara antigás, con sus lentes negras, provocaban la extraña impresión de que aún estaba consciente, mirando a su asesino. Yarrá se estremeció y volvió a disparar al cuerpo del soldado, una y otra vez. Cuando apretó el gatillo por quinta vez, su arma chirrió e hizo clic, su célula de energía se había agotado. Yarrá dejó caer el fusil de entre sus entumecidos dedos. Su mono de trabajo estaba empapado de sudor y su cuerpo temblaba violentamente. Escuchó pasos y voces acercándose a él. El asedio de la forja duraba ya 28 días. Yarrá estaba de vuelta a su posición en el cañón. Ya había aprendido a manejar el Earthshaker, era mucho más fácil de lo que había supuesto y ahora era el artillero. Tenía a su cargo un nuevo cargador, cuyo nombre no conocía, pero le fastidiaba su tremenda lentitud. Sus antiguos compañeros de dotación habían desaparecido, era casi seguro que habían muerto. Los oscuros túneles de llama negra parecían ahora más tranquilos que nunca, aunque los espectros bailaren entre sus sombras, al menos, al haber desaparecido tantos trabajadores, las raciones de comida eran más abundantes. Yarrá estaba satisfecho de que las cosas volvieran a estar, poco más o menos, como estaban. El cuerpo de la muerte Crick seguía oculto en sus trincheras, bombardeando la forja. ¿Por qué no les dejaban en paz? Él respondía a los proyectiles enemigos con sus disparos, ajustando las miras del Earthshaker en cada descarga. Cuanto más impredecible fuera el lugar donde cayeran sus proyectiles, más daño harían. Si tenía suerte, alguno incluso podría causar algún daño real. Yarrá ya no rezaba al emperador. Sabía que se había comprometido demasiado con los herejes y que no sería perdonado. Sin embargo, se negaba a avergonzarse. ¿Qué otras opciones tenía? Él no había traicionado a su dios. Su dios le había traicionado a él. Cuando los cultistas lo encontraron entre los restos de la nave de montaje, de pie junto al cadáver del soldado Crick, lo habían aclamado como un héroe. Hacía tan solo unos días que le habían tatuado en la cara con tinta la estrella de ocho puntas. Y le habían dado una de las túnicas negras. Aún no lo habían invitado a unirse a sus rituales secretos, algo de lo que Yarrá se alegraba. La búsqueda del poder por parte de los cultistas había enloquecido al menos a una veintena de ellos, provocándoles unas mutaciones aún más horribles. Sin embargo, insistían en que estaban haciendo progresos, que solo necesitaban algo más de tiempo. Cada mañana y cada noche, Yarrá rezaba, aunque no sabía a quién, pidiendo que la suerte los favoreciera. Rezaba para que los muros de la forja llama negra resistieran. Sabía que si los soldados de Crick volvían a atravesar sus muros, la fortuna no les favorecería por segunda vez. Los monstruos acabarían con él y con todos los que conocía. Rezó para que sus nuevos dioses lo salvaran. Fin.